¿Qué es esto? ¡Toma eso! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Estoy excitado! ¡Yupi! ¡Wow! ¡Es demasiado divertido! ¡Jejeje! ¡Jijá! ¡Jijá! ¡Wow! ¡Yo también lo quiero probar! ¡Muchísimas gracias! ¡Debe ser divertido! ¡Espera! ¡Vamos! 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 ¡Yupi! ¡No! ¡Es peligroso! ¡Í! ¡Yupi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vayamos juntos! Bueno. ¡Oh! ¡No hay nadie! ¿Qué pasó? ¡Ayúdame! ¿Qué es este sonido? Ven aquí. Ríndete ahora mismo. Espera. ¡Combinación! ¡Bueno! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? He sido engañado. Toma eso. ¡Dios mío! ¡Termínalo! 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 ¡No significa nada! ¡Termínalo! 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 ¡Toma eso! ¡Tienes suerte! ¡Aléjate de aquí! ¡Ay! ¡No! ¡Despierta! ¡Es la hora! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Ahora mismo! ¡No quiero! ¿Qué es eso? ¡Ataque! ¡Toma eso! ¡Déjame ayudarte! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Destruyan todo! ¡No se puede hacer nada! ¡No! ¡Ay, mi cabeza! ¡Transformación! ¡Es el fin! ¡Sí, ganamos! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Sentirse bien! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡No!